En este video voy a jugar Cat Around the World, no quiero pronunciar eso nunca más en mi vida, pasemos al gameplay por favor. Este juego fue recomendado por me o Wacky y sin nada más que decir vamos a empezar. Quiere comida, quiere comida de verdad, me encanta como agresivamente se tira la comida a la basura. Se va a comprar una Mr. Beast Burger, miren este es el nivel, tenemos que... ¡Ay qué lindo el gatito! Darle la hamburguesa al gato, ¿ok? O darle la comida al gato. Hay que recolectar estrellas en este nivel, así que nada, a veces me voy a dejar alguna estrella sin más. Les quería dar las gracias a la gente que saludó a Popabot, pero claro, él no leyó los comentarios todavía, porque literal, está cao. Creo que de todas formas no leyó los comentarios del video anterior, pero sí vio el video, así que no está tan mal. Bien, eso cuadra ahí, esto hay que romperlo porque va a pasar. Vaya, no, la hamburguesa. Pero nada, que eventualmente va a leer los comentarios y les voy a mandar los saludos por parte de él sin más, ¿ok? Pero sí, muchas gracias chicos, estamos medio uff, todos estamos medio uff acá, honestamente. No tengo por qué, no tengo por qué ocultarlo. Yo estoy bastante mal también, este es el nivel 6, estamos en París. Mirá, le tenemos que dar una medialuna al gatito, ok. Hay que dar clic acá para empujar la medialuna en este caso. Ahí está. Ok, esto hay que hacer así, poing. Y catapultamos la medialuna. Ay, debería haber roto los hielos, no pasa nada. Esto es un speedrun, boys. Hay que mantener para más poder, ok. Vamos a hacer así. Bien, uff. Este speedrun me acaba de saltar unos buenos, dos buenos resortes, pero no recolecto la estrella, no me importa. Yo por suerte pude sacar energías para grabar. Estoy grabando esto a las 2 de la noche, igual, a las, perdón, 2 de la noche, a las 0000. Tipo, estoy subiendo los episodios muy tarde. Obviamente no debería estar grabando, pero no pasa nada, son cosas que pasan. Tenemos que hacer esto así. Todo esto va rodando. Let's go. Bien. Tampoco esperen el mejor comentario de mi parte. Estamos en Egipto. Una naranja. No lo puedo creer. Es la naranja más hermosa que he visto en mi vida. Y esta es la piola, porque hay que hacer poing. Poing. No, no te llores, no llores, tranquilo. Esa naranja va a ir, ¿no? No se va a quedar quieta, ¿no? Se quedó quita en la línea. Me da asco. Ok, no pasa nada. Miren, lo que siento, chicos, es raro. Hoy a lo largo del día he sentido dolor de cabeza. Después me fui a dormir, una siesta. Me desperté bien. Pero dolores musculares. O sea, los dedos me dolían cuando los movía. Y después un montón de cosas así. Los tobillos, las rodillas, la espalda. Todo creo que es en parte porque estoy muy quieto. Y además del refrio, tipo, completamente normal. Entonces, nada. Me molesta que me sigan diciendo... Arrastra para ver a la derecha y a la izquierda. Lo único que me molesta. Después del juego está genial. No me mates, me va aquí. No me mates. Ok. Ok. ¿Qué anda con esto? No sé qué tengo que hacer ya. Creo que tengo que ir... Ah, tengo que hacer así. Boom. Y va arriba. Let's go. Muy clean el nivel. Ay, muy clean. ¿Cómo se deslizaba la naranja? Este es el último nivel, si no me equivoco, de Egipto. Este juego... Este... Esto está re peor, ¿no? Tipo así. Eso es una estrella. Ahora hacemos así. Y lo que deberíamos hacer simplemente es... Esperen, a ver si tengo las cosas bien. ¿Cómo hacemos para...? Ah, mira. Acá tenemos que hacer esto para agarrar la otra estrella. Esto lo voy a hacer porque el nivel está piolísimo, honestamente. Finalmente esto va a rebotar acá y va... Va a ir arriba. Que falso. Falso. Falso totalmente. Ok. No es el último nivel de Egipto. Wow. Esto va a ser así. ¿Por qué me pondrían dos... Dos de estos? Dos de estas cosas. No lo sé, la verdad. Ok. Vamos con eso. ¿Y ahora qué? Ya entiendo. Hay que romper el hielo y después hacer caer el bloque este, ¿no? Efectivamente. De todas formas, independientemente de los dolores musculares y eso, estoy bastante bien. Tipo, tengo la capacidad de pensar todavía. Eso no debería haber pasado. Es decir, ahí tuve mala releje y voy a perder por eso, ¿verdad? Estoy seguro que voy a perder por eso. A ver qué pasa. O no. No lo puedo creer. Perdí por eso. Creo que rompí un cristal igual. Que no debería haber roto. Bueno, nada. Estoy bastante bien. Pude pensar hoy y jugué un poco al ajedrez. Así que nada. De chill. Por favor, quédate ahí. Se cae. No puedo hacer que vaya para la izquierda si se cae esa cosa, ¿no? Por lo que entiendo. A ver. Ah, no. Ahí va. Ahí va. Listo. Ahí me completó todos los niveles de Egipto. No, mi naranjita. Estamos en Japón. Un sushi. Ay, qué rico sushi. Tengo ganas de comer sushi. Nunca comí sushi. Ahí va. Ah, eso lo puedo dar yo mejor. Pero ¿saben qué? No me importa. Quería romper el hielo con el resorte. Así que nada. Estoy bien. Estoy bien para grabar Flash Manía. Eso sí. Papabot no está bien para grabar el episodio 200. Se lo digo ya. Aunque se recupere más o menos. No lo voy a forzar a hacer eso. Así que ya veré qué hago para el episodio 200, chicos. Por ahí me traigo a Armanobot. Ahí va. Ahí va. Ahora hacemos así. Y eso lo manda a la derecha. ¿Y esto qué? Podemos hacer así. Let's go. Boom. Bien. Así. Boom. No sé qué tengo que hacer acá. Quizás ir así. Y después... Así. Sí. Let's go. Nice. Qué lindo. Esos niveles en los que no tenés que hacer mucho. Acá vamos a hacer esto. Si recolectamos la estrella. Y acá básicamente lo mismo. Estamos bien. Y ahí va. Qué lindo el nivel. Acá hay varias formas de hacer esto. Esa es una, pero con una estrella. Completamos todos los niveles Japón. En ese debería haber ido a tres estrellas, chicos. Estamos en Australia. En Sydney. Sydney. La capital. ¿Esto qué es un pedazo de carne? Bien. Acá hay que ver a dónde llevamos la cosa esta. El bloque. Tipo, ¿dónde lo tiramos? Hay que tirarlo acá. Ok. Así. Boing, boing, boing. Impresionante. Oh, qué lindo. Qué cantidad. Pensaba que iba a rebotar, pero no tanto. Brutal juego. 10 de 10. Satisfactorio de ver. Che, ¿y esto? Hay una forma de llegar, tipo, acá. A la izquierda. Que es esto. Esto cae. Pero ahora no puedo... Uh, mirá. Creo que lo tengo. Ahora no puedo lanzar la pelota porque se electrocutaría. La pelota, no. El sushi. El pedazo de carne, perdón. Así que tenía que hacer eso para empujar el coso de carne. Y ahora sí. ¿Puede ser? Creo que sí. No estoy seguro de si ese paso era opcional. Lo improvisé sobre la marcha. No pasa nada. El gatito se terminó con su pedazo de carne. Ahora en los comentarios me dicen, Facu, ¿eso no es un pedazo de carne? Como que sí. Tiene que ser un pedazo de carne, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Me parece que es una rosca, pero una tona. Pero Sidney no es conocido por eso. ¿Cómo sabes eso, Facu? ¿Alguna vez estuviste en Sidney? No, cállate. Hay que hacer así. Y así. Esto acá. Esto acá. Lanzamos. Oh, eso está mal. Y ahora no puedo empujar al bloque. Vamos a hacerlo de nuevo esto. Esto así. Ahí va. Y esto de primera. Let's go. Ahí está. Había que pegarle de una. Esto es lo primero que se me viene a la mente y ya. ¿Puede ser? ¿Y entonces qué? No sé qué tengo que hacer. Es decir, solo tengo dos opciones. No me parece que tengo que... Es decir, si yo tengo que hacer esto y esto rápido. No, eso no se puede hacer. Creo que lo sé. Vamos a probar hacer esto así. Y que esto se quede... No, esto se tenía que quedar acá. Pensá, Fakud. Pensá. Quizás hay que hacer... Esto. Que caiga eso ahí. Muy bien. Bueno, claramente hay que hacer esto. Si no, ¿por qué estaría ahí? Esto así. Para hacer la... Tapulta. Vamos a ir por partes. Después me encargo del resto. No sé qué puede llegar a pasar acá. Tipo, ¿qué pasa si hago así? ¿Pasa algo o no? Dos estrellas. Completamos todos los niveles en Australia. Shishi. Easter Island. La isla de Pascuas. En el mod de este, ¿vieron que cuando están los locos... Entienden, ¿no? Lo que hago. Lo que digo. Entienden. Fakubot. Un cangrejo. Le da a comer un cangrejo a un gato. Fakubot editor se va a encargar de poner contexto de ese meme. Es muy raro ver a un cangrejo arriba de un bloque de hielo, ¿no creen? Vamos a hacer así. Mirá cómo se desliza ese bicho. Let's go. Pasamos. ¿Qué pasa si le pego al cangrejo con la piedra? No pasa nada. El cangrejo es más resistente. Che. Puede ser... Así. Y así. Tiene que ser eso. ¡Ah! Bueno. Por cierto, hoy no hice directo porque estaba medio... Uf. Mañana directo. ¿Ok? Hay que seguir ahí. Recuerden que estoy en kick.com. Voy a hacer presencia, ¿ok? Tengo que planear un poco más el contenido de los directos porque ahora mismo soy yo hablando con el chat y diciendo cualquier estupidez. Ok. Había que tirar el cangrejo ahí. Y después hay que hacer que rebote esto acá. Y tirar el cangrejo cuando esta plataforma esté ahí a la derecha. Vamos a hacer eso. Ahí. Let's go. ¡Pum! Ataque. ¿Qué pasa si un cangrejo y un gato se enfrentan? Debe haber un video de eso. Hacemos así. ¡Pong! ¡Pong! Y ahora... ¡Pong! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! Vamos a tratar de hacer bien el timing este. Entonces... Yo creo que es ahora el tiempo. No. Tarda menos en volver. Mala mía, mala mía. Esto va a ir mal también. ¡Ay! ¿Saben qué? Lo voy a hacer así nomás. No, fuck what. El honor. ¿Dónde está tu honor? ¡Ah! Pero no quiero tener honor. Nadie le importa que yo tenga honor. Por favor, dale. Solo quieren ver el video y que te pases el juego y ya está. Ok, entonces dale, por favor. Y además son las 0, 0, 0, 14. 0, 0, 14, perdón. Tenés que... Tenés que hacer cosas después. Y tenés que ir a dormir. ¿Me escuchaste? Sí. Let's go. Bien. Nos pasamos esto. Ahora lo único que falta es que haga clic accidentalmente acá. No, no, no. Era broma, era broma. A ver, esto no me queda otra opción. Así que voy a hacer así. Nice. ¿Saben qué? Este juego me trae traumas de Cut the Rope. Porque en Cut the Rope la pasé re mal de a ratos. Porque el sapo tortuga ese raro que tiene a veces me esquivaba el dulce. Y era muy molesto. Pero me pasé un montón. ¿Chichi? Completar todos los niveles. Señores y señores, nos pasamos esto en sub 20. El tema de las estrellas. 75 en 90. Eso es un buen porcentaje. ¿Puedes rejugar los niveles para los resultados? ¿Mejorar los resultados? Obviamente no lo voy a hacer. Pero muchas gracias por recomendarme este juego. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. No estoy duro para nada, ¿ok? Mucha gente me dice que estoy duro. Que soy duro. No sé qué quieren decir todavía. Adiós.